Tiempo, un, dos, tres, y... Tu amor es como una canción Mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación Fue en base a cuánto tú me amas La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en do, o en re, o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en do, o en re, o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Tiempo, un, dos, tres, y... Tomé mi cruz como instrumento Aunque me pierda en el solfeo Y sobre todo en los silencios Cuando no entiendo lo que veo La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumne Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumne Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Contigo tengo vida llena de armonía Que cubren el vacío y la necesidad Y tus palabras son amor y melodía Llenas de luz, llenas de paz y de verdad La que tú quieras, llenas de paz y de verdad La que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Te amo, Dios Tu amor es como una canción Escrita por ti En mi corazón De la A a la Z Alex Zurdo 3, 2, 1 Y... Se acabó